¿Qué es eso? Hoy tenemos una TV ¿Calabo? Aquí está Ya me pega el Muy bien Diles amigos El día de hoy compramos una televisión Sí Sí ¡Tarán! Muy bien El día de hoy tenemos asistente Asistente personal ¿Quién? ¿Ves esto? Vamos a ver esto Primero lo vamos a ver ¿Ves esto? ¿Ves esto? ¿Ves? 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 Sí ¿Cómo vas? Sí, también pida Ok ¿Ya te dejan usar tijeras en la escuela? ¿Ya te dejan usar tijeras en la escuela? Más o menos Bueno, puedo usar Puede usar este Desde aquí estoy Vamos a ver Cuidado con los dedos, por favor ¿Qué? ¿Qué hay dentro de esta bolsa? ¿Qué hay dentro de esta bolsa? Mucho cuidadín ¿Vas muy bien? Buen ¿Qué hay dentro de este bolsa? No te rompes ¿No se abre? No Muy bien Cuéntanos, ¿qué encontraste adentro? Es con todo el aire ¿Deja el aire? No, de la tensión A ver que le cortamos más Aquí, amigos Oh, está más de veras Esto ¿Qué será eso? El manual de usuario, amigos Sí Encontramos el manual de usuario, Giles El manual de usuario, amigos Aquí, aquí Y lo vamos a poner, Giles Es el mapa, ¿verdad? El mapa ¿Y ahí? ¿Qué sigue? Lalo Muy lalo Muy bien A ver, enséñanos el control ¿Cómo es el control? Sácalo de la bolsita Que te tengo que romper No importa ¿Cómo es el control? Enséñanos el control Un control muy bonito ¿Verdad? Oh Muy bien Nos incluyeron dos baterías Que las vamos a ocupar Para ponérselas al control remoto ¿Verdad, amigo? Vamos a utilizar las tijeras Vamos a hacer un pequeño corte Para quitar Las baterías 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 Cuidado con los deditos Muy bien ¿Alguna vez habías visto Las baterías así? Sí Vamos a poner dos Este control usa baterías Triple A No es precisamente de los controles inteligentes Sin embargo Esta televisión Que es de 50 pulgadas Y es AITB Si tiene Cuenta con la tecnología Para De inteligencia artificial Vamos a ver Ah, todavía tiene otra Otra bolsita Vamos a abrirlo Ya le desgarramos el sillón a mamá ¿Qué más viene por ahí? ¿Qué será eso? ¡Esta es mucho! Una basecita Esa es la base Para El soporte Para la televisión Pues bueno Esta es la LG UHD TVI Artificial Intelligence ThinkQ De 50 pulgadas De 126 centímetros ¿Cómo vas por allá, chiquitina? ¡Bien! Muy bien ¿Qué más hay por aquí? A ver, yo lo saco todo Muy bien, perfecto A ver, primero ¿Qué petado es esto? Intenta sacarlo, vamos Voy a tomar esto ¿Qué petado es esto? Parece que es el trabajo ¿Y cómo vas, chiquitina? ¡Qué petado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya la triste es el becaso! Voy a ponerlo aquí ¡Eso! Ok A ver ¡El Asterbitón! ¡Oh! ¡Pesa mucho! ¿Está muy pesada? Sí Yo te voy a ayudar a sacarla Nada más que antes Necesitamos A ver, me controla el aire ¡Oh! ¡Eso es que controla el aire! Digo, le da aterbitón Muy bien Aquí están las baterías Pero ya no lo hagas No Es una televisión bastante grande, amigos Eh Bastante Vamos a intentar Sacarla Aunque Espera Yo te ayudo Hasta que ponga las pilas Ok Vamos a poner las pilas primero Muy bien A ver, déjame explicarte algo Esto tiene un resoltito Y esta va aquí Son dos Es una batería Que tiene aquí una bolita Y este lado no tiene bolita Entonces Esto va de este lado Y Eso Venga A ver A ver Aquí Y yo pongo esta también La parte de control Muy bien Pues bueno, amigos Aquí vamos a hacer Review De esta televisión 2019 LG UHD TV Para YouTube Esta es Eh Televisión Es Totalmente inteligente Y Tiene Eh Diferentes características Muy novedosas Además de una imagen Y una estabilización De Eh Colores O corrección de colores Que Pues la página web Lo dice que es Muy Eh Pestala Muy buena Muy Eh Muy Colores muy vivos Y vamos a Sacar La televisión Para Es para Voy a sacar Esto también A ver ¿Qué es esto? ¿Qué será eso? Ah La base La base también Otra base Para 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 Este Para montarla Muy bien ¿Estás lista Para sacarla? Sí Sí ¡Guau! La aceré Muy bien A ver Sacarla Ah Ok Ahora tengo que cargarla Pero Dame Oportunidad De sacarla Tú Agárrame aquí Y Enseñame Mientras Lo que Dí Mira Tengo que cargarla Amigueles Tenemos Esto Para La aceré Esto Este es muy Estado Amigueles Miren 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 Esto Este es de ahí Miren Ya Amigueles Mira El mapa Miren Miren El mapa Ya está ¿Ya está Acá Tiene De Ateros Ya Ya está Afuera Ahora vamos a Mostrarles Las conexiones Que tiene En la parte Trasera Tiene su Conexión Ethernet Su puerto HDMI Un puerto USB Dos en Uno Sus Conexiones RCA Y un Optical Digital Out La Antena Su USB Es el Número Dos Dos HDMI Uno Encontró Algo Más Adentro De la Caja Que se Me Caigo Tengo Que Tocarlo De ahí Pues bueno Hoy me traje A mi super ayudante Hola A ver Como Uff A ver ¿Te ayudo? Este Esto 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 No Se me hace Que es El Conexión Ya 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 No Un cable Un cable Muy bien No hay nada Más Adentro No No hay nada Más Ok Vamos a ver Vienen dos partes En esta televisión LG Y me parece que esto Entra aquí Ok Tengo una duda Como es una mesa La que vamos a usar aquí No sé si quepa Si de Pues si Si da el El ancho Que más Encontraste por acá Tornelitos ¿Verdad? Uh-huh Ok Muy bien Que más les digo por acá No veo botones No veo Interruptores Que permitan Trabajar El televisor Solamente veo La base Que está Aquí Vamos a usar El caladrito Para Aquí está Lo tornillo Muy bien Aquí Lo voy a botar Lo tornillo Muy bien Acá le van a mostrar Los tornillitos Vamos a conectar El cable de corriente Aquí Para que no te tumen Aquí Muy bien Aquí están los tornillos Y este sería Nuestro primer Video tutorial De YouTube Para Latinoamérica Vamos a ver Cómo nos va Vamos a ver Esta patita Entre aquí Así Aquí Pero fija Tiene sus Huecos Cuatro huecos Para montarlo A la pared ¿Hay algo más? Sí Solo Que tengo A ver Levantalo conmigo Papá Solo tengo Duda De Sí La base Necesita Algo más Pero veo Que no Ponemos Turnillo No Dije ahí ¿Qué hay mamita? Hago banco Ah, pues es un plástico Creo, ¿no? A ver Saquelo conmigo Papá ¿Quieres que saquemos El plástico? Sí Esto que está abajo Muy bien Vamos a Únalo Y A intentar sacarlo Sí Si no Se hace tanto ruido Porque Tu hermana Está dormida No sale No quiere salir Ok Así ¿Qué tal? Vamos a ver Es un plástico Como el que sacaste ¿Ya? El de allá Sí Dámelo No No lo ocupamos Ahí, déjalo A ver Mejor sabes ¿Qué vamos a hacer? Vamos a guardar Ese otro blanco Aquí ¿Te parece buena idea? Mientras tanto Yo voy a seguir poniendo Los tornillos Por acá A ver Amigueles Ayúdenme Amigueles Amigueles Ayúdenme Explícale Ya ¿Ya quedó por fin? Buen Buen trabajo Lo logramos Amigueles Ya le pude La pida A la de Contón Muy bien Un momentito No como que es muy poco la precisión lo que es el uso vamos a ver hay que además quedaron muy apretados muy duro intentamos con esta otra cabeza que es diferente y verificamos no, esto no no queda dentro de ahí vamos a intentarlo una vez más son estos los que van aquí vamos a ver ahora si que este es el tutorial completo de la configuración esta chiquilla ya está brincando la cuerda mientras yo termino de poner estos tornillos no 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 un momento Si me está aquí, me veo ahí Es una buena forma No me veo muy bordo No me veo muy grande Muy bien Estamos encendiendo el televisor por primera vez ¿Qué sucede? A ver, vamos a bailar ¿Vamos a bailar? No ¿O qué haces? Le hago esto para que te pena Debe encender con... Bueno, pues aquí está Mira, es donde yo vivo Es verdad, en Suiza Sí Es verdad Y es donde vivo Es verdad, sí es cierto Pues bueno, aquí está Mira, está la montaña rusa La montaña rusa, es verdad Pues esta es una versión de 50 pulgadas La verdad es que la calidad Está muy, muy bonita Tiene muy buena resolución Es 4K HDR True Color Ultra Surround LG Y la verdad es que se ve Se ve bastante bien Se ve genial Aquí estamos viendo Lo que serían El... Las características del demo No hay sonido Vamos a subirle un poquito el volumen Ok Volumen es... Está bien El 7 ¿Y esto qué es, papá? Eso es para Cuando tienes que Amarrar un cable En la parte trasera Pues ahí está el demo Vamos a ver Aquí en el control Qué tan rápido No salen los... Los menús Tiene la versión WebOS Ahora sí que... Qué huevos Tiene su Netflix Tiene la versión de Screen Share O si quieres conectar tu... Eh... Teléfono Tu dispositivo Móvil Quiero caer en la tele ¿Quieres ver caricaturas? Uh-huh Muy bien Y pues tenemos que ir a la guía de conexión Esto para... Si quieres conectar tu... Un robot Tu teléfono Un robot Un robot El Android Y muy compatible con Windows PC La versión WebOS Tiene de cajón Amazon Prime Google Play YouTube Gamefly Screen Cinepolis Karaoke Smart Smart DoD El HDMI LG Content Vamos a configurar La... Eh... Lo que sería el Internet Vamos a ver Dónde estará eso Será En el... En qué parte estará En esa parte De la configuración En el engraneo Ok Tenemos un... Un... Menú lateral Vivid Configuración Pagado No conectado Red no conectado Vamos a conectar la red Nos aparece ese símbolo Nos sale otro menú Teleto 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 Ocho Ahora mire el... Cable Wi-Fi Papá Ahora aquí El motor Me dice Si Aquí Ahorita un momento. Agregamos nuestro Wi-Fi. En un momentito nos configura esto rápidamente. Ponemos el password. Ahorita un momento. Vamos a ver que otras opciones tenemos por aquí. General, idioma, ubicación, temporizadores, emisión de cuentas, respira, cuadro de geografía, cookies de publicidad, restauración de contraseña, sonido de encender, alto contraste, guía de audio, apagado, sonido, software. Me preguntaba si había esta opción. A ver si hay alguna especie de actualización. Ok. Vamos para atrás. No hay nada. Wi-Fi Direct. No hay nada. Ok. Vamos a ver cómo se ve, por ejemplo, la opción de YouTube. Ok. Ahora voy a actualizar la actualización. Ok. Necesito utilizarla. Sí. Claro que sí. Acuerdos del usuario, términos de uso. Ok. Acepto. Pues no te dan otra opción más que habilitar esto. Términos de uso. Pues ya dije que sí. Política de diversidad. he visto que normalmente ahora las pantallas te muestran una opción que dice quiere compartir, no le importa si compartimos la información que estamos captando es decir, que si el equipo te escucha, te oye normalmente vende esa información a algún otro proveedor lanzamiento, launching pero tienes aquí una televisión muy grande, venga a verla dice acceder, dame una bienvenida acceder al app de youtube para dispositivos móviles vamos a mostrar aquí un momento acceder al app de youtube para dispositivos móviles aquí puedes configurar, pues ya sabes, el teléfono con tu para que cada vez que tú quieras lanzar o compartir un video intentamos nuevamente con el menú de home ok youtube ahora de forma diferente vamos a ver, por ejemplo bueno es que no sé quién sea Luis o Fernanda, tampoco quiero, pero vamos a ver la calidad no estoy seguro si esto ya me lo esté dando en hd, no sé tampoco cómo buscar el hd, pero la verdad es que si se ve, se nota que el que la calidad es muy alta perdón, perdón que no pueda mostrarles así como todo el video, tampoco sería la idea y pues bueno vamos a ver si me deja hacer qué me deja hacer aquí no creo que la configuración me deje hacer algo aquí puede ser que sí, vamos a ver pues bueno aquí son las configuraciones, todos los ajustes, vamos a ver si me deja hacer algo desde aquí, donde estamos viendo a esta enmascarada de plata confirmación del método a ver todo el rojo y el estilo de la casa de papel bueno, este, no encuentro algo que me diga qué calidad estamos manejando en esta bueno, vamos a, vamos a a cambiar a la opción de el profesor era ese, verdad el estilo del profesor bueno, me dice que tengo que actualizar prácticamente todas las 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 aplicaciones, eso es bueno porque nos dice que constantemente están actualizando los sistemas tamaño de la actualización 44.63 megabytes 500 megabytes libres 549 megabytes entonces también tenemos una memoria les voy a dejar las especificaciones y características en la parte de abajo pero la verdad es que veo que sí vamos a ver más aplicaciones, a ver qué nos muestra aquí tiene pues fíjense, tiene la opción de configurar tu cuenta HBO directamente no está padre eso tiene ya regresó la espectadora número uno con su plato de cereal que ya nos está tirando vamos a ver pues tiene el spotify fíjense, tiene spotify esta es una pregunta que continuamente nos hacen si las aplicaciones las smart tv tienen spotify esta LG cuenta con la aplicación la voy a descargar de una vez tamaño 7.62 megabytes tamaño 7.62 megabytes gratis compra desde la aplicación registro del sistema internet lanzamiento tengo duda de cómo cómo se verá spotify en televisión estoy bastante sorprendido de los colores de los tonos esta iniciar sesión registrarte gratis déjame ver bueno hay que configurar todas las cuentas eso es algo que rápido se hace les voy a contar un poquito lo que pasó en la tienda este producto lo adquirimos en la tienda Radio Shack después de ver varios precios varias tiendas entramos a Sam's Club entramos a Liverpool aquí en México entramos a cómo se llama esta otra tienda que se llama Walmart y los precios estaban en promedio un poquito más caros caros arriba de 8.000, 9.000 pesos por una televisión de 50 pulgadas con televisión 4K mira las montañas que bonitas se ven los alpes suizos ahorita vamos a ponerle unas cacas de Peppa Pig vamos a ver entonces entrando comparando precios el mejor precio que yo pude ver y fue este el de Radio Shack en donde tenían un descuento adicional los televisores y bueno muy bien emocionada mi hija por ver Tati ¿cómo se llama el gato? Tati ¿Tati se llama? no ¿tati?